Yo dije que en mi actividad política nunca había estado sentada a una silla tan caliente, porque sí, el Morena se vio como un éxito para muchos y acudieron... ¡Ay, nanita! Ahora sí, como dicen, había que cuidar la cartera, maleantes, maleantes y de todo. Muchos los hice públicos para que pararan su cargo. Otros que acabaron regresando a dirigir partidos. Aquí achacaban que Garrido, el que acabó ahí en El Verde, no sé dónde, Dios lo bendiga. Por poner nombres. Pero bueno, Morena yo no decido para empezar, eso es una atribución también mítica. En Morena hay un proceso de debate de las bases, los militantes, los dirigentes, y llega a nivel nacional, tenemos una Comisión Nacional de Elecciones, un Comité Ejecutivo Nacional, tenemos direcciones semicentralizadas, claro que nos consultan, claro que opinamos, desde la base va de abajo para arriba y de arriba para abajo. Vamos a disputar las 212. No somos más, no somos medios que nadie, menos que nadie. Si las elecciones fuesen limpias y el régimen no actuara como actúa Federación, Estado, Municipio, todos los partidos, interés económico, hasta la delincuencia metida con algunos de ellos para intimidar, golpear a los compañeros, a los ciudadanos, etc. Pues sin duda sería mejor todo para el bien de los ciudadanos, aunque no ganásemos nosotros.